En este bloque llega el video del Hospital del Libro, destinado a niños y referido a la conservación y buenas prácticas en el uso de los textos. ¡Gracias! 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 Este es mi mundo. ¡No! ¿Tienen un avión magnético? Sujétate. Dime que no harás lo que creo que vas a hacer. ¡No hay puente! No ¡Gracias! Hace unos meses cuando comenzamos a trabajar junto al Ingeniero Piatty y a la gente del Colegio de Diseñadores de Misiones en lo que sería el line-up de esta primera temporada de contenidos MIDI, el nombre de Alejandro Ross fue lo primero que se nos vino a la cabeza porque claramente es un diseñador insignia argentino, recomiendo a todos los diseñadores que no se pierdan esta posibilidad, que no siempre se presenta. La verdad muy contenta de estas oportunidades que nos está brindando este nuevo emprendimiento, ya con el concurso La Marca, al cual ya estuve participando, que tuvimos mentores de primer nivel, uno de ellos fue Alejandro y ahora el workshop y las charlas con Alejandro y con Isabel, la verdad que son experiencias muy creativas, experiencias únicas, algo diferente que te abre la cabeza, así que muy agradecida de esta oportunidad. Hacer el taller, el workshop y la masterclass con Alejandro Ross creo que nos sirve mucho de inspiración, ya que él es un ícono y un referente del diseño argentino, que desde el Estado se brinde este espacio para la comunidad del diseño, es muy importante. Vine a contar sobre mi trabajo de diseñador de tapas de músicos argentinos y mi trabajo como editorial en Página 12, haciendo los suplementos, Soy Radar y las 12. El evento estaba muy bien organizado, pero bueno, lamentablemente éramos poquitos por la pandemia, porque si hay más gente es más un recital de rock. Igual hicieron muchísimas preguntas, todas muy buenas, entonces bueno, como que los juegos que pudieron venir por el protocolo la pasaron bien, me parece, porque todos preguntaron, así que salió bien. Un saludo para Posadas, y todo Misiones.